El Clásico de Birey Solo tienes que vivir un verano en Nueva York Te levantan de rodillas tus amigos caprichosos Te llevan para las villas o a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de ochiandrillo La fiesta del mamoncillo O con la pompa en un charco Si te quieres divertir Con el canto y con primón Solo tienes que vivir un verano en Nueva York El Cuatro la Independencia El Desfile Borinqueño Todo esto parece un sueño Si lo gozan con prudencia Fiesta folclórica Tengo hasta la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 ¡Huega Rubio! Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Jatman Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ahí la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pedro se puede gozar Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Que malo es querer a una mujer que sea celosa Que cuando llegues a las tres de la mañana te abra la boca Y si tú llegas mareadito con tus tragos se vuelve loca Y de sinvergüenza para abajo no te dicen otra cosa Y si por despido se te olvida rebuscar el pantalón En lo más seguro que te va a encontrar allí la dirección de otra Y eres hombre muerto Prepárate, prepárate Enseguida te van a dar En la chona un saltenazo Dormirás en el terrazo Digo si es que tienes suerte Porque hay doñas que son fuertes Que tiran a uno a la calle Y sin nudos de detalles Te montan tremendo brazo Y al otro día hasta el gato Se niega a saludarte Pero que malo es querer a una mujer que sea celosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Oye, como pelea, como me grita de una manera espantosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa No, tu negra no, ya no me molestes más Mira que ya no te aguanté Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Si te quedaste en el millar Ya dices que tú estabas con otra Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Te voy a poner, te voy a poner a poner el divorcio Si tú sigues con tus cosas Que malo es querer, querer así a una mujer celosa Que malo es querer, querer así a una mujer celosa ¡Gracias! 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 Yo me levanto por la mañana Me doy un baño y me perfumo Me como un buen desayuno y no hago magna, magna Después yo leo la prensa, yo leo hasta las esquelas O me pongo a ver novela y no hago magna, magna A la hora de las doce, yo me como un buen almuerzo De arroz con habichuela y carne guisa y no hago magna Después me voy a la vaca, a dormir una siestita Y a veces duermo dos horas y a veces más y no hago magna Y me levanto como a las tres y me tomo un buen café Me fumo un cigarrillo y cojo mi guitarra y me pongo a cantar A la la, 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 a la la Y a la hora de la comida, me prepara mi mujer Un piste con papas, fritas, con ensalada y mil cosas más Y me lo mando y no hago magna Luego me voy al balcón, cual si fuera un gran señor A mecerme en el sillón, con mi mujer, a platicar A la, a la, a la, a la, a la Ay, cuando se me tenga el sueño Enseguidita me voy a acostar Y duermo hasta por la mañana y no hago magna, magna Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Oigan, yo nunca he doblado el lomo y no pierda su tiempo, no voy a cambiar Que va Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Señores, si yo estoy declarado en huelga, sí Mi mujer que me mantenga, oíste Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno es vivir la vida Comiendo, durmiendo y no haciendo nada Oiga compadre, usted sabe lo que es estar en un sillón Mese que te mece Esperando que lleguen los pulmones, el huelfea Y el seguro social, así cualquiera Música Música Es bueno, que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Comiendo y sin trabajar Recibiendo la pensión por loco, de loco yo no tengo nada rico que soy Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Tráeme un plato de don con rosa, rosa, pichuela y carne guisa Para empezar Que bueno es vivir así, comiendo y sin trabajar Quien trabaja, quien trabajará Quien yo, fíjate a otro, ya yo hice lo que iba a hacer Música Música El milito que le está lo grito Mielito de Puerto Rico Música 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 Y la que bonito tiene La chiquita a los ojitos Tú me tienes hechizados Con ese cuerpito, con ese cuerpito lindo Yo la riego a la vida, nena, porque te quedé conmigo Yo me casaré contigo Porque yo te quiero mucho Tú me tienes medio loco, china, con esos ojitos lindos Música Música Que lindo es chile Mi chile Ay, que bueno es chile Mi chile Chilito, que chilito, que chilito Qué lindo es chile Mi chile Yo no sé que voy a hacer Mi chile Porque yo te quiero solo a ti Mi chile Oye, que bueno es chile Mi chile Porque yo te quiero, que chilito Mi chile Mi chile ¿Sabes quién son esos ojitos? Mi chile Ella me dice tuyito, papito Mi chile 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 A la china del oriente Mi chile Mi chile Mi chile Mi chile Mi chile Música Música El chile El chile El chile Huele a querer Al ombrito Mi emplito Le he puesto el lecho Música Música Gracias por ver el video. 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 A mi me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y oreja en un lechón, y el arroz con jamón y tocino, para poner el sabor a un puertón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Willy, y volvió. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete.